La tarde de este viernes, sujetos armados asaltaron a un cuentaviente, a quien le arrebataron un millón de pesos, en Morelia, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron en la colonia Las Américas, ubicada al sur oriente de Morelia. El ahora afectado acudió a una sucursal bancaria, donde retiró un millón de pesos en efectivo, y tras unos minutos de salir del inmueble, fue interceptado por dos sujetos armados, quienes lo amagaron, le quitaron el dinero y huyeron a bordo de un vehículo Nissan Mach. Ambos asaltantes vestían de negro, y usaban cubrebocas. ¡Gracias! ¡Gracias!